Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con la policia de Razer que tanto me habían pedido Y por que no me puedo subir Hey Dejame pasar Tengo una misión rapido no No me van a dejar subirme en serio Perfecto pues tuve que sacar otro ya que Y si me lo habían pedido bastante Oye Edgar polician un Razer 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 Y asi miles de comentarios Y por fin aquí esta el Razer No hay Razer policia Si no hubiera estado super genial Estos son de los primeros Razer que hay Y hay otro creo que es de 4 plazas Si no me equivoco Pero si Simplemente estos son los Razer mas Este sencillitos Los mas Bonitos Por asi decirlo Que hay en GTA 5 Mods por el momento Vean eso Vamos a andar patrullando por esta zona Que es Donde andan patrullando las fronterizas Pero no importa No importa Nos dieron el trabajo Nos dieron la chamba por esta parte De hecho ya ando mi carnal Vigilando que nadie se quiera atravesar Aca a este pais Por aqui Por aqui vamos a saltar No 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 Oh wow Oh no manches Esto sale volando Es una carrera ilegal La llamada Nos dijeron Oye sabes que Edgar Aqui andan Jugando carretas ilegales Detenlos Entonces vamos a hacer eso Vamos a proceder a arrestarlos Pero primero debemos de encontrarlos Obviamente Verdad Entonces Tenemos que buscarlos Tenemos que buscarlos Encontrarlos Vean esto Vean esto Esta super genial El Razer Super bonito Pero Por donde estan Estas personas Donde estan Oh 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 Esta es Frankin Esta es Frankin A ver vamos a ver esto Creo que es Frankin A ver en lo que nos salen las personas Estas que vienen jugando carreras Que en verdad yo no encuentro a nadie A ver esta es Frankin Se me hizo parecido No no es Pero pensé que si era Eh carnal Que traes Que traes Vamonos 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 Esto esta mal amigos Porque como somos la policia No debemos de andar haciendo esto Lo que debemos de andar haciendo Es buscando a estos custodios Estas personas Eh Que andan ilegalmente jugando carreras Pero No encuentro a nadie ¿Saben por qué? Porque Por esta zona no es como que muy popular Andan jugando carreras Esta es a Dodge Nada mas Vamos por aqui abajo A ver que hay Ay 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 Mal idea Mal idea Mal idea Mal idea No 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 Bueno al parecer la misión estaba crasheada Vamos a ver si nos ponen otra Oh y esto esta lejos Eh Interceptemos al vehiculo policia Esto se va a poner bueno Esta persecución Me hubiera gustado que tuviera sirenas Voy a ver si encuentro algún sonido de sirenas Y se la pongo de fondo Pero ahorita Cuidado animal Cuidado animal Creo que puedo subir por aqui Esto va a ser un poquito imposible Eh A ver Vamos a buscar la mejor manera de subir Ya que esta va por nuestro lateral Entonces hay que tratar de subir para alla No puedo subirme por ahi o si Entonces Creo que lo voy a dar derecho Oigan por aqui estaria bien una ruta Una ruta 4x4 Ok perfecto Encontre la manera Encontre la manera Vamos 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 por aqui derechito Subimos por aqui No crean que es muy potente este racer eh Pero Hace su trabajo Hace su trabajo La verdad esta super genial esto Ahora no se por donde voy a subir Creo que no fue muy buena idea Creo que no fue buena Ok Estoy viendo Estoy viendo una alternativa Voy a ver si es Factible Vamos Por fin Estamos llegando Estamos llegando Despues de horas Dias Semanas Tratando de subir un monte Por fin vamos a interceptar esta patrulla Que la verdad Necesita dar cuenta que somos nosotros Vean No es porque tenemos el chalequito de policia Pero Esto lo tenemos Ahorita lo detenemos Voy a pedir apoyo Unos Un local Un state patrol Un local patrol Eh Creo que ya hasta el momento Aunque no viene nadie A ver Aquí me lo voy a bajar Aquí me lo voy a bajar Señora Como se rogo ese vehículo Sería interesante saber Eh Eh Oh no 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 Es de la policia federal Es de la policia federal Procedí muy rápido A hacer las maniobras Eh Procederemos a llamar Al coronel Código 4 Por favor Necesito la presencia De una ambulancia Una grúa Con escolta de policia Para transportar Este vehículo De policia federal Por favor Excelente Claro Queremos un respaldo Ok Bien Viene la grúa Vean esto Están tomando Sus respectivas fotografías De su trabajo Ok Llegaron por Eh La patrulla de policia federal Excelente Ya se la van a llevar La persona La pusieron en una bolsa Eso si Esta extraño Por aqui Vamos a ver Que otra misión Algo bueno Algo bueno Miren por aqui Nunca vengan aqui Aparte Es muy peligroso Creo que no mas de nada Por ser policia Pero vamos a ver No vieron nada Bueno No salio nada Pero Al parecer Aqui la gente Usa muy poquita ropa Y eso no No esta bien Asi que hay que salirnos Vamonos 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 Vamos a ver Si sale otra misión Por aqui Quiero usar este Razer A todo lo que Ok Misión 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 Que dice que me puedo ir Por este sendero Ok perfecto Vamonos 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 Y sale Que marillanta carnal Vamonos Vamonos Vamos por aqui Mas que nada Para hacerle unos videos Chidos Unos vlogs Aca Por aqui Nos metemos No 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 Esto de 3 policia 4x4 Motorizado Obviamente Estan bastante Genial La idea Esta super chida Oh Lo tengo Señor No se baja el vehico Digo Detengase Detengase No 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 Oh que bueno Que puse mi racer Que bueno Que puse mi racer Bájate Estas detenido No manches No manches No manches No manches Suelta la evidencia Suelta la evidencia Carnal Suelta la evidencia Ya te tengo Ya te tengo Bájate del vehiculo Rapidamente Te bajas del vehiculo Carnal Dale 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 Uy que bueno Que bueno Que buena maniobra Que buena maniobra Oh vean ese paquete Lo acaba de soltar Acaba de soltar el paquete Vamos a arrestarlo Primero hay que juntar esto Cosa antes de que se vaya al barranco Corre Uh No 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 Juntalo 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 Esto es evidencia Esto es evidencia Carnal ¿Dónde está? ¿Dónde está este cuate? Ya se me está pelando Eh eh ¿A dónde vas homie? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas carnal? Vamos vamos Corre Corre Que te voy a alcanzar Pum Ahí está carnal Estás arrestado Arriba a las manos Por traer Eh Material ilegal Vamos a proceder A arrestarte Aquí procederé también A llamar A una patrulla Especialmente Para que venga Por esta persona Que quiera Y si no me equivoco Va a ser Eh Una patrulla De las Fronterizas Ya que nos encontramos En su territorio Por así decirlo Vamos a juntar La evidencia Que está por aquí Y vamos a presentarlo En la corte Ahí está Y presentamos Vámonos a la corte Directamente Vamos a ver Cuántos años Le dan A este sospechoso Que lleva por nombre Vamos a ver Harvey George Se llama Ok Conductor peligroso Se resistió al arresto Llevaba Sustancias Ilegales En el vehículo Eh Se resistió Al policía Al arresto Veinticinco Años En prisión Amigos Eso es bastante tiempo Es un cuarto de vida Si es que viviríamos Cien años Pero No manches Es bastante tiempo Es una cantidad Es Son años No Hasta me daría miedo A mi Vamos por aquí Por aquí Lo arrestamos Ahí está Excelente Excelente Ahora nos vamos Al racer La grúa No sé cómo va a subir aquí Eh Bien Ahí está la policía Federal Que vino por ella Bien Alguardo Por esta parte A ver Quiero ver Cómo lo sube Freno de mano Para no irnos Que si juegan En computador Es en el espacio El freno de mano Cómo lo va a subir Cómo lo va a subir A ver Yo quiero ver Va a ser un reto Eh Va a ser un reto Ok Ya se hizo de noche Excelente Perfecto Carnal Dale más Porque me dejes Maniobrar Está difícil Maniobrar Con un espacio Tan pequeño Y más cuando El racer Se derrapa Solo Vean esto Oh no 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 Bueno Voy a bajar Un poquito Me estoy yendo Me estoy yendo Me estoy yendo Ok Subo 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 No 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 Vamos Nos acomodamos Nuevamente Tomamos posición Dale 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 bro Dale bro Perfecto Bueno Pues yo lo dejo Ahí que haga su trabajo La verdad no sé Cómo vaya a proceder Él a trabajar Nosotros Sigamos con nuestra ruta Investigando Casos Por esas montañas Que la verdad No tenía idea De que pasaran tantas cosas Por aquí Pero bueno Ya algo es algo Perfecto Estamos listos Vean esta barra de LED Todo en LED Súper genial Súper padre Para empezar a trabajar Vamos a ver Ahorita que nos marquen Ahorita que nos marquen Por aquí Oh Camión ilegal Con inmigrantes Que andan por esta zona Ahorita lo tenemos No hay problema Con placas 0 7 E Q H 5 H Digo 8 9 Lo tengo Lo tengo Oh señora Deténgase Deténgase Por favor No se mueva No se mueva Tengo que proceder A arrestar A la individua A ver señorita Por favor Bájase del vehículo Estás arrestada Por llevar personas Vean 3 Inmigrantes Los voy a dejar que escapen Los voy a dejar que escapen Aquí vamos a arrestar A esta señorita Por andar haciendo Este tipo Mejor dicho Perdón De trabajos Procedemos Al número 8 A marcar Y vamos a llamar Para que vengan Por este vehículo Yo haré Como si no vi nada Voy a dejar que esos Inmigrantes Se vayan Ok Muy bien Muy bien Señorita Van a venir por usted Por favor Proceda a quedarse Quieta Vean Es la policía federal La que viene por La señorita Y es una Oficial De igual manera Ahí llevan El camión Con el que estaban Transportando Los inmigrantes Ok Perfecto Está súper bien Me encanta Me encanta la idea Vamos aquí Dar finalizar Esta llamada Voy a hacer como Si no hubiera visto Que venían inmigrantes Ahí los voy a dejar Que se vayan Que escapen Ok Ok Por aquí Por aquí No, 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 no Vieron Oh, what What, qué es eso No manches Estuvo súper extraño Vamos a ver Qué otra misión sale La verdad quiero algo No sé Acá más chido Investigando algo Vehículo de policía Vehículo de policía Vehículo de unión Con ocupantes Ok Vamos para allá nuevamente Estoy buscando la mejor manera De cruzarme Oh, por aquí Por aquí Por aquí Vamos También para qué Lo hacemos tan largo Para qué hacemos un recorrido Tan largo No, no, mejor Por aquí Le pisamos Espero que salga Si va a salir Ahora hay que buscar La manera de subir Si yo había andado Por allá Y no me hablaron Se pasan de lanza Dale, dale, dale No, 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 no Sí se puede Sí se puede Todavía no se apaga Todavía no se apaga Salimos Salgo Sospechoso Se nos escapó Pero ya vamos Ya vamos para allá Voy a pedir apoyo Un poco de carretera ¿Sabes? Es un poquito difícil Manejarlos Pero vamos, vamos Tengo que detenerlos Alcanzarlos Amigos Estoy atrás de ellos Estoy atrás de ellos Me detengo Me detengo Es el Mustang Repito Es el Mustang Señora no se mueva Arriba las manos Está arrestada por Traer cosas ilegales O conducir ilegalmente Entonces vamos a proceder A arrestarla Vean otro Razer Se ve bien Se ve bien Se ve bien Que traigan Razer así Ok Carly Rail Se llama Vamos a ver Sus antecedentes penales Y vamos a llamar A una grúa Rápidamente Y nos quitamos de aquí Número 8 También para que vengan por ella Tiene una citación Y el carro está Registrado el nombre de Billy Ok El carro fue robado Ok Perfecto Ya vienen por ella Otra misión Otra misión Vámonos No hay tiempo que perder Ay, ay Ya tiene un semáforo ahí Cuidado gente Cuidado Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede Yo sé Yo lo sé Vamos, vamos Yo no lo tengo Aquí, 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 aquí Vamos, lo detenemos Bájate del vehículo Bájate del vehículo Rápido, rápido Eh señora, señora, señora Oh, es un señor No se mueva Esto está arrestado Oh, oh Cuidado, cuidado Arriba las manos Arriba las manos Oigan, son gemelos este Y este Vamos, lo detenemos Obviamente se robó el vehículo Ya sabemos esto Y procedemos a llamar al número 8 Otra grúa Oigan, el día de hoy estuvo pesado, eh Estuvo pesado Imagínense Si la vida de un policía en la vida real ¿Cómo ha de ser? Ha de ser súper difícil Súper estresante La verdad Es un trabajo difícil, eh Es difícil ser policía Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Si fue así Ya saben Compártanlo en todas sus redes sociales Suscríbanse Vídeo Chao Hasta la próxima United A la próxima Socialista Linusal DLC Logos Un Un Todo Un Un ¡Suscríbete!